¿No? Sí, muy bien, ustedes. Perfecto. Hola. Vengo a dar una plática que va enfocada a estas personas. Es mucho del population que viene aquí a Campus Party. Son estudiantes que están por entrar al mundo laboral. Y vengo a compartirles mucho de lo que he aprendido a la hora de estar trabajando en cuestiones de tecnología. Y vengo a hablarles a ustedes precisamente. Ustedes que se quieren dedicar a programar, que es lo que nos dicen que significa esto, les voy a pedir un favor, que por favor se den cuenta si les gusta. Porque la neta es que esto requiere que te guste un chingo. Si de verdad no están seguros, si creen que la tecnología va por ahí, la neta mejor deténganse y vean qué tipo de tecnología es la que les gusta. Porque ser ingeniero de software es una chinga. Y si no les gusta, nada más se van a aburrir. Y la neta es que van a estarle estorbando a mucha banda que se va a estar moviendo muy rápido. Si no están seguros que les gusta, vayan a buscar qué sí les prende. Simón, porque ahí van a estar con gente que les gusta igual que a ustedes. Que les apasiona tanto, que se van a mover y se van a estar empujando todos para avanzar más rápido. Ahora, partiendo de ese punto, estamos seguros que nos gusta un chingo. Me desvelo todo el día programando. Ok, Simón, ese es el mindset que queremos porque en algún punto de su vida alguien les va a pedir que haga un documento. Un documento que los describa profesionalmente. Y ese documento se llama currículum. La verdad es que es un concepto bastante viejo porque era un problema que existía mucho antes de que pudiéramos ver el trabajo de las personas. Y hoy en día, como ingenieros de software, el Internet es nuestra casa. Es donde vivimos. El asqueroso mundo real y de carne, la verdad es que tiene muchas limitantes que el código no. Entonces, hoy en día es muy fácil ir a ver el trabajo de las personas que nos dedicamos a esto porque nos gusta subirlo y nos gusta compartirlo porque nos gusta un chingo. Simón, pero antes, el pedo es que tú tienes que evaluar personas que fueran a contribuir con el trabajo en la empresa en la que tú estabas haciendo. Y para estar seguros que esa persona era la adecuada para ese puesto. La única solución era a través de este documento. Un papel con cosas escritas como animales. Eso de verdad, con todos los problemas que eso acarrea porque los papeles los leía alguien. Simón, y antes, mientras más amplia era tu carrera, mucho más amplio era este documento. Y hoy en día llegamos a un punto de quiebre porque tienes que estar consciente para qué sirve ese documento. Muchas veces nos detenemos a pensar, es que ¡Ah! Mi currículum dice quién soy, dice cómo trabajo. Y no es cierto. Mucha gente le pone dónde diablos nació, su estado civil, en la primaria que estudió, por amor de Dios. ¿Quién diablos le importa ese pedo? A nadie que te vaya a contratar, ¿sale? Entonces, hemos sido muy ineficientes con esa transición de papel a lo que puedes seguir, ¿sale? Y mucho en este país nos han inculcado siempre el papelito habla. Y tristemente a veces habla demasiado. Y ese es el problema. A fin de cuentas, el currículum para ustedes sirve para una sola cosa, que es pasar ese primer filtro. Un día, cuando ustedes terminen de estudiar y quieran decidir entrar al mercado laboral, van a tener que empezar a mandar este tipo de documentos a empresas. Y los va a leer una persona. Los va a leer alguien que lleva seis horas leyendo los mismos pinches documentos de la misma pinche gente igual a ustedes. Es alguien cansado. Y si van y le mandan un documento de cuatro páginas, pues la neta es que los va a ignorar, ¿sale? Si lo ve genérico, va a decir, ¡Ah! Otro del montón. Entonces, el documento, el currículum que ustedes mandan no sirve para decir quiénes son. Sirve para que la persona que va a leerlo sepa que el perfil, por lo menos desde arriba, se ve adecuado. ¿Sale? Y eso es difícil de masterar porque ¿cómo resumes en, qué sé yo, dos párrafos, tres palabras, todo lo que eres tú, todo lo que profesionalmente representas? Eso es un problema. El documento, por ser documento, sufre del mismo pedo. ¿Sale? Imaginen su currículum como si fuera una página de internet. Tienen 15 segundos para transmitir ese sentimiento de empatía y que se dediquen a leer su documento. Es lo mismo. Piénsenlo así. Digamos, si su currículum tarda en cargar, en el sentido de que tardas de expresar ese momento de ¡Ey! Te atrapo. Tú que estás leyendo, tú que estás leyendo mi currículum, ¡Ey! Este soy yo, mira, mira, esto es interesante al respecto de mí. ¿Sale? Ese efecto es muy difícil lograrlo en papel. En páginas web lo que buscamos es que cargue rápido. Aquí buscamos que te entiendan rápido. ¿Sale? Eso es un problema. Y les vengo a dar unos pequeños consejos que me ha tocado ver en este tipo de documentos. Es triste de verdad ver gente que todavía escribe sus documentos con faltas de ortografía. ¡No mames! Las rayitas rojas abajo significan algo, carnal. ¿Qué es lo único que necesitan? Pongan su nombre. ¿Sale? Y ya, ¿cómo les dicen si quieren? Pongan su perfil público. Twitter es una manera muy accesible que tenemos hoy en día. En mi opinión, la parte más importante es su trabajo público. Esta plática es para gente que se quiere dedicar a codear. Ustedes tienen un chingo de lugares donde pueden poner sus programas, aún con los que están aprendiendo. Esos son importantes. Tenemos CodePen, tenemos GitHub. Son lugares donde ustedes pueden exponer su trabajo de manera previa. ¿Sale? Ese punto de contacto con la empresa les va a servir un chingo. Porque cuando su documento currículum pasa este primer filtro, va a llegar con alguien más especializado. Esa persona necesita conocerlos también y necesita conocer su trabajo. Y no hay mejor manera que ver el trabajo que tienen expuesto. ¿Sale? No es pretexto. Cada que pregunto a alguien por qué no tiene GitHub, es que, ¡ay! Es que no tengo nada terminado. ¡Ay! Es que es nomás con lo que he aprendido. ¡Me vale madre! ¡Ponlo! Es importante ver el estilo, ver por dónde vas aprendiendo. Eso le importa a las empresas. Tengan su código online, no hay pretexto. Es gratis. ¿Sale? Pongan nada más los empleos relevantes para el que van a preguntar. Si van a postularse para una empresa de diseño y el trabajo anterior que tuvieron era más o menos de lo mismo, pónganlo. Pero si en el anterior se rentaban para pastorelas, no lo pongan. No tiene ningún pinche sentido que lo pongan ahí, porque no van a hacer eso. Es importante resumirlo quizás en su dociera al principio. ¡Ey! Yo soy entusiasta de poner pastorelas disruptivas. Simón, está bien, güey, pero no me expliques todo lo que hiciste en el pasado. No es relevante. Y los últimos dos grados de educación. Su carrera y su posgrado. Posgrados sí tienen para los clavados, ¿no? La primaria es irrelevante. Por amor de Dios, tengo uno que tiene con kinder, que, ok, con razón dibuja las bolitas tan bien cerradas, ¿no? Qué bonito. No es relevante. No le hagan la chamba más difícil a estas personas que van a estar leyendo su documento. Y un consejo que yo les voy a dar, no usen nada menos que Gmail. Da pena ver banda que manda correos con Hotmail todavía. No lo hagan, no. ¿Por qué usan Hotmail? ¿Es más feo, difícil, horrible? Gmail de para arriba. Compren su dominio, como mucha gente aquí entusiasta de tener sus propios nombres firmados. Pónganlo, eso está chido. Y de Gmail para arriba, por favor. No Yahoo. ¿Qué les digo? En su documento tienen que contestar una serie de preguntas que yo creo son las que más les ayudarían a resumir quiénes son de manera valiosa para la empresa. Y estas preguntas las pueden contestar no en más de dos, tres párrafos. Es lo único que necesitan. ¿Qué les gusta? Me gusta esquiar, me gusta mi perro, me gusta cocinar. Eso está chido. Soy entusiasta de ese pedo. Tres palabras. ¿Por qué soy profesional de X cosa? Yo soy profesional de diseñar páginas porque me gusta, porque creo que hay un orden a la hora de que visualmente acomodas contenido. Soy un creyente del fluidity en mis interfaces. Muy bien, eso está chido. Queremos saber de tus pasiones. ¿Cómo te gusta trabajar? Yo soy alguien que tienen que dejar solo. A mí me tienen que dejar en mi nirvana de creación y yo regresaré del cielo con las tablillas de conocimiento. Chingón. Si la empresa necesita eso, bienvenido. Hay gente que no. A mí me gusta trabajar en equipo. Yo soy bien comunicativo. Me encanta prenderle al partido a la hora de que está el pedo. Político, claro. Simón, expliquen cómo les gusta trabajar. Eso es importante. Y las cosas que les interesan y están aprendiendo. Yo puedo ser entusiasta de hacer código, pero quizás también estoy prendido con los robots y estoy aprendiendo de eso. Me encantaría traer ese tipo de conocimientos a la empresa, etc. Si ven a donde quieren entrar a trabajar, les inspira eso. Pónganlo. Eso está chingón. Otro consejo. Aprendan inglés. Es muy triste gente que se quiere dedicar a esto y no sabe inglés. Y cree y defiende que está bien no saberlo. Eso es un tache horrible. No lo hagan. No pueden ser profesionales de esto, de código, si no saben inglés. Es por la simple y sencilla razón de que lo más nuevo está en inglés. Así funciona el mundo, lo siento. Necesitan aprenderlo. Cuando lo tengan, si no lo tienen, la verdad es que se vuelve un superpoder, porque ahora sí van a estar enfrente de todos, junto con todos los que saben de lo más reciente en tecnologías. No es nada más para ustedes. Y claro, el mercado gabacho cada vez está más presente. Y más aquí en Guadalajara. Entonces, no puede más que funcionar a su favor. Y en mi opinión, lo más importante de este documento son los logros. Hoy en día, vivimos en una época donde lo que están haciendo vale un chingo más donde estudiaron. Simón, a nadie le interesa saber qué maestros tuviste, qué cacas grandes de data análisis te dieron clase. Bullshit. Lo que sabes hacer hoy, es lo que le interesa a la empresa. Si tienes tu código online, la empresa va a ver qué estás haciendo. Va a saber cómo piensas. Va a entender cuáles son tus inquietudes como developer. Y es muy probable que la gente que lo está revisando es alguien apasionado del pedo. Y si los ve con ganas y los ve apasionados viendo su código, eso habla muchísimo más de lo que puede decir este documento o lo que pudieran hasta entrevistarlos. Porque puedes saber mucho más de alguien a través de su trabajo. Y los logros es bien sencillo. Hice X componente en la empresa donde trabajé hace rato. Hice un framework para mi puesto anterior que se sigue usando. La tecnología que yo desarrollé se usa por tantos devices todos los días. Esas son cosas importantes. Porque además despierta la conversación. Cuando llegan a la entrevista técnica, les van a decir, oye, no mames, ese script que hiciste, qué chingón. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué lo deployas de esta forma? ¿Por qué utilizas este estilo de código? Independientemente de si está bien o mal o incompleto, whatever. La mera conversación que despierta tener su código ahí, es importante para ustedes. ¿Sale? Porque les da ese pie adentro. Les da la conversación con el responsable de decir, Simón, ese güey es el chingón. Que entre. ¿Sale? Tengan su trabajo online y muestren sus logros. Todo esto es de logros. Nos interesa saber cómo chingados matan monstruos. ¿Sale? ¿Qué metodologías de trabajo usan? ¿Cómo planean su trabajo? ¿Sale? ¿Dibujan antes de hacer scripts? ¿Diagraman sus programas? ¿Hacen pruebas de escritorio? ¿Corren pseudocódigo? ¿Qué cosas haces para hacer tu vida como developer más fácil? Dime, ¿cómo las has utilizado para enfrentarte contra todos los retos? Contra los que la banda te está pagando para enfrentar. Contra los que te estás enfrentando tú por iniciativa propia, porque quieres aprender. ¿Sale? Es importante que comuniquen el cómo. Este bien o mal no importa. Eso es lo interesante. Son sus opiniones. Son sus maneras personales de trabajar. Eso puede inspirarle cosas a la empresa. Y de nuevo, ellos están interesados no solo en su implementación, sino en su proceso de trabajo. Porque, esto es algo que vamos a mencionar más adelante, este pedo no se trata de hacer código. El código va al último. Me vale madre si tienen el mejor código, el más elegante, el más rápido. Si su proceso tiene pedos, si el proceso de decidir escribir ciertos componentes tiene broncas, le faltó información, eventualmente van a tener el mejor código que falla lo más rápido posible y falla lo más eficientemente posible. ¿Sale? Su proceso es importante. Yo pensé en partirlo en backend así y en frontend así. Oh, interesante. ¿Por qué esta librería? Ah, es que me ayuda porque yo ya no quería tener ese pedo. Oh, perfecto. Está bien. Eficientaste tu proceso de desarrollo. Chido. ¿Esta por qué sí la escribiste tú? Si hay Angular. Ah, es que me caga Angular. Y yo prefiero hacer mis bindings de estados a la mano. Oh, chingón. ¿Cómo los haces? Oh, con este script que yo hice. Y esa mera conversación les da un chingo más de información que pueden transmitirle al entrevistador. No tienen pretexto. Todas estas son gratis en ciertos puntos. Lo suficiente como para que puedan hospedar cómodamente su trabajo. Lo que hagan. Diseño. Código. Si se quieren dedicar a esto, hay un chingo de lugares donde la gente está ansiosa por ver lo que están haciendo. Voy a brincar tantito a una sección que me robé tres láminas del señor Oliver Burton. Es un artículo muy importante y les pongo el link. El señor habla de que la vida no es justa. ¿Sale? Y esa frase en realidad tiene una bronca. La vida no es justa ni injusta. La vida funciona de cierta forma. ¿Sale? No importa lo elegante, lo rápido, lo robusto que sean sus programas. Si la gente no los conoce, no sirven. En el sentido de que... Los mejores huevos son los de la gallina que mejor los cacarea. ¿Sale? Esos son los chidos. Nosotros creemos que funciona así. ¿Sale? Tenemos poco reward cuando está una canción bien culera. Pero cuando está bien chingona, nosotros deberíamos recibir un whatever, un Pulitzer o lo que sea que les dan a la gente que canta. Porque sabemos que está chida y el mundo necesita ver nuestra genialidad. Pero lo siento, el pedo no funciona así. El pedo es cuánta gente escucha esa canción. Así es como valoramos como sociedad lo que es bueno y lo que es malo. Pero tristemente, injustamente, no importa. Al mundo le vale madre su opinión. Simón, el mundo funciona así. Entonces, griten, cacaríen su trabajo. Ahí está GitHub. Hice un script nuevo que mueve la imagen dos píxeles. Pónganlo. Se nos cayó por Left Padding hace unos meses. Entonces, qué chingados, pongan su imagen que mueve dos píxeles. Igual les pone en camino de un trabajo chingón, de una empresa chida. Y si nos estamos dedicando a muchas cosas, porque hoy en día tenemos que ser multifacéticos al respecto de las tecnologías y de las técnicas que utilizamos para hacer nuestro trabajo, piensen en no tener un solo currículum. Van a necesitar varios. Y varios hasta en el caso de que varios por empresa. No se vale entregar el mismo documento a todos lados, como si fueran volanteros en la calle. Si quieren entrar a trabajar a cierta empresa, tienen que hacer su tarea. Saber qué hace la empresa, quiénes son los técnicos que van a revisar su currículum eventualmente para una revisión técnica. Pueden meterse hasta saber quién es el reclutador que va a leer su currículum. Contactarlo por Facebook. Bien creepy, ¿no? Este, pero a lo que me refiero es eso. No pueden llegar en blanco. Hay gente que llega, bueno, ¿y ustedes qué hacen ahí donde trabajan? No mames, güey. O sea, vienes a pedir jale y no tienes idea de lo que hacemos, güey. No mames, ¿no? O sea, no importa que seas el mejor codeando, claramente no sirves para lo que queremos, ¿no? Muchas veces lo técnico es lo de menos. Buscamos muchísimo que la cultura sea la misma. Es mucho más fácil enseñarle a hacer chingón a alguien que tiene las ganas de aprender que al que llega con el vaso esté lleno y decir, no, la neta es que yo traigo mi proceso, déjenme en paz, yo me muevo solo. Bueno, chingón. Si podemos dejarte jale a ti, solo lo haremos, pero es muy probable que no. Entonces, como estamos viendo, esto se trata de manejar un chingo de cosas. Y pueden verlo como un videojuego, un jugado diablo, el Simón, sí, el que no es Dios. Entonces, básicamente tú vas a tener en tu slot, en tus slots vacíos, lugar para meter conocimiento. Tú decidirás qué chingados le metes. Si le metes estadísticas de fútbol, o le metes de frameworks, o le metes de lenguajes, o le metes de religión. Es tu cotorreo. Lo que a ti te guste, estás en tu derecho de ponerlo ahí. Pero les voy a dar un consejo. Como profesionales de este pedo, nos vamos a ver en una gran disyuntiva eventualmente cuando decidamos que aprender. Porque hay que invertirle tiempo a ese pedo. Tristemente, el conocimiento todavía no es de download, como los coches ya hoy en día. Tenemos que echarle ganas, tenemos que invertirle. Dejen su tiempo. O sea, la verdad es que ganas. Todos los días nos vamos a despertar con cierta cantidad de ganas. Nosotros vamos a decidir en qué gastarlas. Y es importante ser muy inteligentes al respecto de la complejidad que vamos a agregar en nuestras vidas por este conocimiento. Mi consejo es que busquen qué es lo popular. Qué tecnologías, qué lenguajes son populares hoy en día. Porque de esos va a haber un chingo de trabajo. Si eventualmente no pueden entrar a la empresa de sus sueños, este pedo los va a sacar. Si no, les va a poner comida en la mesa entre lo que los escucha el productor de música que han estado esperando para su big hit. O los ven actuar en su pastorela disruptiva. Y hay un chingo de herramientas. Están totalmente en su derecho de escoger la que más les gusta. Hay gente que escoge Angular. Hay otros que prefieren estar bien. Y de las que ustedes quieran, pónganla. Y háganse masters de ellas. Es su responsabilidad ser muy buenos en esas herramientas. Porque ya quedamos que les gusta un chingo y que se van a estar desvelando, codeando este pedo. Y cuando vayan aprendiendo estas herramientas populares, se van a tener que estar apegando muchos, llamémosle tecnología satélite, alrededor de esta tecnología en particular. Y la verdad es que no van a ser más que más armas a su disposición. Quizás aprender Angular los va a obligar a aprender un proceso de deploy bastante complejo. Porque no mames Angular. Y cuando salgan de ese pedo van a saber hacer deploys complejos. Y ahora sí van a poder escoger con qué monstruos se enfrentan esas armas que ustedes han aprendido. Y dentro de este cotorreo también se pueden encontrar cosas similares. Que ustedes dicen, puede servir para lo mismo. No me molesta aprender ahora, digamos, React. Son muy similares, bastante diferentes. Pero van a tener de nuevo más material en su menú para este monstruo comensal. Que va a ser su responsabilidad darle comer. Y esta otra gran parte. Aprendan algo cool. Vale madre si es coding. Ustedes deciden cómo se ve el escudo de armas de su casa. ¿Sale? Si agarraron Angular, está chido. Represent, claro. Y si a ustedes les gusta cocinar, a huevo. Háganse buenos cocinando. Aprendan el meta de cocinar los flavor profiles. Qué vergas es el umami. Y esas madres lo aprenden en la mecánica, en la ingeniería de lo que es cocinar. Háganse buenos. Porque no saben en el futuro qué cosa les pueda dar ese nuevo step a su vida. ¿Sale? El de la derecha les da de comer. El de la izquierda es el que los avanza. Es el que los impulsa al siguiente gran paso. ¿Sale? Es ahí donde radica la genialidad. Quizás no es cocina. Quizás lo suyo es idiomas. ¿Sale? Eso es muy válido. Idiomas es un excelente paga seguir. Y ustedes pueden ser su herramienta cool. ¿Qué tal que están trabajando en un lugar y les da por aprender ruso? Y huevos, que hay un cliente ruso. Ah, chingón, tenemos ese güey. Hace pastorelas y habla ruso. Chingón. Y va a ser su responsabilidad mantenerse a la vanguardia. Como profesionales de este pedo, felicidades jamás van a dejar de estudiar. La escuela nada más les enseña a aprender. Eso es lo único. Va a depender de ustedes desvelarse, leer un chingo, ver videos. Todos, el formato que más les guste consumir contenido, va a ser su pan de cada día. Y va a ser su responsabilidad. Si sale Angular 3, Dios guarde la hora, van a tener que ir a verlo. Simón, y van a tener que estudiarlo. Y van a tener que instalarlo y pelearse con Type Spirit, por amor de pinche Dios. Lo van a tener que hacer porque, ni modo, es nuestro jale. Tenemos que hacerlo. ¿Sale? Y es importante ser profesionales al respecto de nuestro conocimiento. De nuevo, como han visto, no se trata de código. ¿Por qué no se trata de código? Este es un diagrama hecho, la verdad es que al aventón, del proceso de desarrollar software. Ahí en un pinche cuadrito está código. Eso lo escriben en un día. Todo lo demás es el 80% del tiempo. Tienen que hablar con un chingo de gente, tienen que leer un chingo de APIs, tienen que saber bastantes cosas que muy probablemente a la hora de que descompongan el problema, no van a saber. Y va a depender de ustedes decir, este pedo, no, lo vamos a subcontratar. Esta otra cosa, no. Aquí vamos a detenernos tantito y vamos a estudiar para que todo el equipo entienda cómo está el proceso de hacer deploy. Aquí vamos a tener que tener ocho juntas porque necesitamos definir bien el feature. ¿Sale? Hacer software no se trata de código. No se vayan con esa finta. Gente cree que por ponerle 40 dependencias el pedo va a jalar mejor. Y cuando te quitan una, todo se viene abajo. ¿Sale? Trabajar solo no se puede en este pedo. Porque como vimos es un proceso bastante complejo. Y lo más probable es que trabajen con equipos que están altamente juntos, Simón. Y va a ser su responsabilidad comunicarse. Va a ser su responsabilidad mantener al día al equipo con lo que están haciendo. Las decisiones que tomen no pueden ser aisladas. Va a haber muchas cosas que quizás en la escuela no se nos plantean tan directamente como comillotas en la vida real. Pero es importante que entiendan que no van a trabajar solos. Y eso es quizás uno de los skills más difíciles que nos toca enseñar a la gente. Porque es muy fácil tener tu castillo de cristal y decir todo aquí funciona perfectamente. Hasta que llega ese güey con los zapatos llenos de lodo y empieza a hacer su código ahí adentro todo marrano. Bueno, pues Simón vas a tener que primero aprender a lidiar con eso. Segundo aislarlo. Y seguir todos los procedimientos que tu empresa o tú personalmente tengas para llevar training. Y como profesionales de este pedo tienen una responsabilidad. Hagan cosas y platíquenlas. La primera parte no sirve para ustedes. La segunda parte es la que sirve. La segunda parte le dice al mundo que están haciendo algo. Que si en algún punto a cualquier empresa se le prende el foco de ahora tenemos este pedo. Oh, ¿sabes qué? Yo fui a las mejores pláticas de Guadalajara en GDLJS y vi que ahí platicaron de eso. Y hubo un güey, vamos a preguntarle qué pedo. Ese tipo de cosas son las que les van a dar el avance. Independientemente de si quieren ganar más lana o no. Los va a poner ante retos más complejos. Y ante retos que claramente a ustedes les gustan. Porque si están platicándole a la banda qué están haciendo. Triste y sencillamente se van a volver ese punto. Entonces, como en su familia le preguntan. Ay, mijo, qué bueno que viniste porque la impresora ya no jala. Bueno, muy bien. Ahora cuando vayan otra vez es. Ey, mijo, ahora mis drones no jalan, güey. Ayúdame. Simón, y eso sí te pagan. ¿No? Y eso es lo que debería hacer su currículum. Su currículum debe de gritar. Ey, yo soy importante por esto, por esto y por esto. Y ya. Dos hojas es un stretch. Una hoja, traten de mantenerse ahí. Recuerden, tienen 15 segundos para que un güey diga. Ey, Simón, este güey va en la pila de la derecha, no en el bote de la basura. Ese es su cotorreo. Y una experiencia rápida al respecto de todo esto. Como empresa, hemos estado presentes en varios eventos muy parecidos a este. Y llegamos con bonches de aplicaciones. Y nosotros tenemos ese pedo. Tenemos que estar leyendo papel, como cavernícolas, tratando de descifrar quién es bueno y quién no. Háganos a nosotros, a los reclutadores y a ustedes mismos la vida más fácil. En Skycatch tenemos la bronca de que requerimos perfiles muy, muy precisos, muy particulares. Y tenemos que estar peinando y peinando currículums, tratando de descifrar a este güey. Se me hace que tiene intención. Vamos a ver su código. Ah, no lo tiene online. Puta. Pero nos llegó un brother con su link de CodePen. Y es de, ah, cabrón. GitHub, lo he visto. CodePen, a ver. ¿No? Y es el, a ver. Es de, órale, güey. Y ya links internos de, mira este candidato, nos pasó su CodePen. Oh, qué chingón. No mames, está chido. Y de esto y muchísimas otras cosas hablamos en GDLJS. Es una comunidad que tiene reuniones mensuales aquí en Guadalajara. Júntense, hablamos de un chingo de cosas. Poquito JavaScript. Pero somos muy divertidas y aprendemos de, de mucho de, de las asistentes y de las personas que hablan. Que no son más que miembros de la comunidad. Por último, totalmente aparte y totalmente suelto. Pero, si se quieren dedicar a codear, si quieren ser ingenieros de software, tengan un proceso. ¿Qué implica tener un proceso? Dibujen antes de ponerse a codear. Cuando vayan a aventar la primera línea de código, dense un manazo. Simón, vayan a limpiar sus, sus garments para sus pastorelas. Pongan papel y pónganse a dibujar qué chingados van a hacer. A veces nada más dibujar cuatro o cinco cuadritos les va a dar el, el, el foco, la idea de, ah, no necesito hacer todo esto. O, ¿sabes qué? Este pedo se parece un chingo a una librería que vi el otro día. O, este pedo ya está hecho, mejor me brinco al otro problema. ¿Sale? Dibújenlo. Ese pequeño pasito es un proceso. ¿Sale? Y conforme más, más complejos se vayan haciendo los problemas contra los que se van enfrentando, su proceso se tiene que hacer más complejo. Y ustedes deciden qué tan, qué tan profundo se quieren poner con su documentación. Si quieren hacer comentarios directamente en el código. Si tienen un documento con un formato para eso. Si están siguiendo Javadoc, si están siguiendo cualquier otro formato de documento de especificación que sigan. Y ya. Yo estoy en Twitter como excusado. Tengo videos en la otra dirección. Y ya. Chido. ¿Preguntas o algo? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Muchachos? Allá. El señor de la puesta barba. Hola. Muy buena plática. Tengo una pregunta. Tengo muchos años poniendo código en GitHub y así. ¿Me puede llegar a atacar eso? Como que mis malas prácticas del pasado me pueden salir en el presente. Ese es un gran miedo, Simón. Eso es cierto. Y yo creo que no. Como profesionales de este pedo, cuando vas a leer el código de alguien más, tienes que estar consciente de que todos, todos cuando volteamos a ver nuestro trabajo para atrás vemos, puta, qué culero codeaba yo. Cómo me contrataron así. Cuando vas a ver el código de alguien más y te topas con esa opinión, es muy probable que el güey siga aprendiendo. Y como profesional y como alguien responsable de contratar a alguien, pues vas a tener eso en mente. Entonces, no te va a atacar en el sentido de, eh, mis malas prácticas y me van a bloquear trabajo. No, no, no. Más bien es como, hey, el güey está haciendo cosas, quizás no lo está haciendo de la mejor manera, pero se ve que quiere aprender mejores. Eso es yo creo lo que me llevaría con eso. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, muchachos? Allá. ¡Uh! Hola, ¿cómo estás? Bien, man. Fui demasiado fan de tu charla. ¡Uh! ¡Gracias! ¡Uh! Ya que mencionaste significativamente a Angular, ¿qué haces con proyectos actualmente que tienen Angular? Bueno, ¿los migras o qué? Eh, no. De entrada, hay que ver los límites del problema. Si la tecnología ya está ahí y el sistema está en Angular y está funcionando, no porque no me guste voy a llegar y tirarlo. Parte de esto es aprender a lidiar con este tipo de tecnologías. Por eso es nuestra responsabilidad aprenderlos. Por eso, aunque no nos guste, tenemos que ir a estudiarlos. Y es muy probable que vayas a tener que negociar con Angular hasta cierto punto de, güey, ¿sabes qué? No te metas hasta aquí. Aquí yo puedo aislar mi trabajo porque este componente puede existir después de ti. A veces no. A veces vas a tener que meterte y abrirle las tripas para hacer lo que el güey jale. Y es, ni modo, van a ser las mañas que vas a tener que aprender como profesional de este pedo. Cuando te toque decidir tecnología, escogerás la que quieras. Y ahí está lo chido. Cuando logras estabilizar un monstruo, tienes la oportunidad de empezar a construir cosas nuevas. También me gustó mucho tu plática. Y mi pregunta es, ¿por qué no te gusta Angular? ¿Y por qué noté que te gusta React? No, esto es totalmente personal. No me gustan ninguna de las dos porque yo soy fan de no codear con frameworks. A mí me gusta primero leer cómo está el cotorreo, desmembrar todo el problema, saber qué partes tengo que resolver, qué otras tengo que estudiar, qué otras ya hay librerías. Y si todas, al final, cuando junto el pedo, veo que todas las pesitas son Angular, pondría Angular. Pero el 90% de las veces, les juro por Dios que no ocupan Angular. Angular es para resolver un pedo en particular. Alguien dijo, tenemos que tener two-way data binding y un estado para guardar el pedo. Ah, muy bien, eso es Angular. Simón, y todos los pinches 40 megas de dependencias que ocupa ese pedo. Simón, bueno, hay la opinión de que eso está bien. Bien, nosotros, y me incluyo porque hay mucha, lo que inspiramos aquí es no codeen por codear, no usen tecnologías por moda, porque este pedo se llenó de glamour cuando Zuckerberg dijo que te hacías millonario. No lo hagan. Simón, mejor es sentarse a pensar, sentarse a desmembrar el problema, que es lo importante. Y esas pequeñas partecitas de, ah, necesito comunicación, ah, web, una librería de eventos. Ah, necesito jerarquía, ah, web, una librería de nodos. Muy bien, y listo, ocupas tres dependencias y un chingo de código tuyo. Bueno, Simón, lo que te preocupa a ti es la lógica del negocio al final. Que el código que esté en medio, el pegamento, sea lo menos complejo. Porque, ¿cuántas veces estás manoseando la base de datos directamente porque el pinche modelo no jala, porque las validaciones no son las que tú dijiste? Si tienes cosas en tu sistema, en tu base, en tu codebase, que tú no hiciste, tienes un riesgo. Y necesitas planear para eso. No es que esté bien o esté mal. Simple y sencillamente debes de estar consciente del impuesto que te estás poniendo a ti mismo cuando decides usar el código de alguien más. Sea bueno o malo. Chido. Y, ah, allá. Uh, chiquito. ¿Qué opinas acerca de poner contribuciones open source en tu CBE? Está bien, chingón. De entrada, yo lo vería como, no mames, totalmente thumbs up. Porque no solo estás poniendo tu código ahí afuera, estás ayudando a un codebase que no es tuyo. Y eso demuestra un chingo de la capacidad que tienes para trabajar en equipo. Imagínate los constraints tan cabrones que tiene trabajar en equipo en un proyecto open source. Es gente a la que muy probablemente jamás verás a la cara. Es gente con la que te comunicas a través de comentarios en Git. Y, aún así, están logrando en conjunto algo que se mueve, algo importante, algo que se está continuamente mejorando. Eso habla muy, muy, muy bien de alguien. Y no es tan común, tristemente. Pero sí, ahí sí, totalmente thumbs up. ¿Consideras que React es una librería o un framework? React, mira, ahí ya vamos a entrar en cuestiones de semántica. Pero es un conjunto de librerías que, conceptualmente, en su totalidad, hacen un framework. ¿A qué me refiero? Un framework no solo son las librerías y el código que tú incluyes. Es el modelo de pensamiento que ese pedo te obliga a tener. Ese es mi pedo con los frameworks. Que Angular te dice, tú como descompusiste tu aplicación en tu cabeza, me vale verga, güey. Aquí vas a ocupar directives, aquí vas a ocupar controllers y aquí vas a ocupar modelos. Si tú en tu cabeza lo hiciste distinto, te chingas, güey. Porque yo lo hago de otra forma. React es igual, jQuery es igual. Todas las que te obligan a tener cierta particularidad en cómo debes de definir tu problema. Perdón, en cómo definir tu solución. Los que te obligan a hacer eso son frameworks. Espiritualmente son frameworks. Y si no concuerda con el problema, ya te chingaste. Entonces, ese punto yo considero a React un framework por eso. Porque debe de alterar el concepto en tu cabeza, en tu mente. Simón, lejos del código como lo tengas que implementar. ¿Y ya? Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estás trabajando para el sector privado, estás trabajando para proyectos muy buenos, codificas muy bien, pero por cuestiones de políticas no puedes publicar ese trabajo que has hecho? ¿Por cuestiones políticas, qué, perdón? No puedes publicar el código que has hecho para esa empresa, para ese proyecto. ¿Cómo puedes demostrar que tú realmente trabajaste en ese código y que realmente sí eres bueno en lo que haces? Ya. Mira, de entrada te podría decir que no puedes partir del principio de que alguien te está mintiendo. Cuando vas a pedir jale, a quien tú le vas a platicar, sinceramente va a escucharte como si dijeras la verdad. Entonces, de entrada, si mientes, puede que pases ese filtro, puede que pases el segundo, pero muy probablemente truenes muy pronto, si en realidad no sabes. Y lo otro es, si tú pones tu código online, ¿cómo lidiar, supongo yo, con esos limitantes que te pone la empresa para no poner secreto, secreto, ah, ¿cómo se llama? Industrial online, ¿a eso te refieres? Bueno, esos limitantes tú firmas un non-disclosure agreement, muy probablemente cuando entres a trabajar, te vas a amarrar las manos con la implementación específica, pero como una buena pintura, el que la hizo fuiste tú, y tú le puedes poner tu firma, Simón. Ese derecho nadie te lo va a quitar. Si los derechos de explotación los va a tener alguien más, pues sí, te están pagando por eso. Pero muy probablemente, si estás haciendo cosas complejas, vas a tener las ganas de investigar al respecto de ellas, y esa investigación personal tuya la puedes poner online. Y si la empresa no te lo permite, la neta es que mejor cámbiate de empresa, porque es muy probablemente que no se alinee con tus principios profesionales, supongo. Y ya, gracias.